¿Perdazán que Colón descubrió a América gracias a que paró el huevo? Increíblemente hoy van a leer el huevo. Este se vendría a hacer el huevo real. ¡Qué grande! Y lo van a leer hoy, increíble. Bueno, esto es parte de lo que se ofrece, del amplio espectro que ustedes pueden ver en los diarios, o de manera privada, o en la propia televisión, tanto abierta como por cable. La cantidad de brujos, astrólogos, videntes, manos santas, cada uno se define de una manera distinta. Pero todos, obviamente, algunos explotan, otros comercian, otros lo hacen de buena fe, con eso, con la fe de la gente. En un momento donde hay un montón de riesgos, donde no hay plata, donde es difícil encontrar el amor, es una salida, este tema de los horoscoperos. No sé cómo llamarlo, hay un grupo aquí detrás mío, y hay otro periodista, que ustedes ya lo conocen, porque estuvo con nosotros por el tema de Carlitos Menem, pero que es especialista también en esto. Refutan todo este tema. Refutan todo este tema. Y nosotros también salimos con cámaras ocultas a ver qué era lo que sucedió. Ahora los voy a presentar, pero estoy esperando lo del huevo. A mí lo del huevo me interesa. Nunca me lo lees. Me han hecho cosas. Leer un huevo es la primera vez en mi vida. Pero rompas. Mirá que me han hecho... No, eso lo vengo haciendo. No rompas. ¿En qué idioma está escrito, por ejemplo? No sé, ahora se lo vamos a preguntar a la especialista. Che, antes de entrar de lleno a esto, le quiero avisar a todos aquellos abonados a Cable de Visión que ustedes van a poder ver las eliminatorias del Mundial de la FAS Sudamericana. Les aviso por las dudas, todos los abonados a Cable de Visión lo van a poder ver. Pero vamos a entrar de lleno a esto, porque es un tema interesante. Hay cartas, también hay vasos con agua, hay huevos, y hay muchos invitados. Luján Martín, que es la que está aquí a mi izquierda, que es la brujita además de Carmen Barbieri, la conocemos todos y nos divertimos mucho con ella, porque es la que va a leer el huevo. Qué extraño. Ella lee el huevo. Otras cosas también. Tiene que ser más tarde. No, cartas, café, lectura de café, la vano. ¿La vano oye también? Sí. O sea, ¿fumás una bonita y lees el humo? No, te lo fumás vos. No, no, no. Por ejemplo, a Clinton le podría leer la bonita. A Clinton yo le leí. Bueno, vamos a entrar y no tengo ganas. Ahí está bien, está Susy Forte, que es astróloga y tarotista, acá la tienen. También Mónica, ¿cómo es mi apellido? Ella era vida. Ella era vida, ahí está. Hay que la ven. Hay silbidos también. Y el hombre, el malo, que es Christian Sanz, que es escritor periodista, y que refuta todo lo que hacen ellos. ¿Eh? Hay silbidos también para el huevo. Me gusta este tema porque por un lado nos relaja, porque todos alguna vez o hemos ido o leemos lo que dicen. Yo, por ejemplo, todos los domingos leo el horóscopo de Clarín, todos los domingos. Y yo a partir de ahí hago la semana. Por ejemplo, me dicen, ¿no tenés que venir a laburar? No vengo a laburar. ¿Diariamente no lo lees? No, no, diariamente no, porque yo he hecho horóscopos. En los diarios. Yo te creo. ¿Sabés cómo hacían los horóscopos? No, 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 no. En todos los horóscopos. En la razón yo hacía los horóscopos y decía, bueno, ¿vos de qué signo sos? De Aries. De Aries, ¿qué querés para mañana? Felicidad, paz y amor y le decís, Aries va a tener un novio nuevo y todo eso. ¿Y ahora lo lees? No, leo lo del domingo. Ah, bueno. ¿Vos hacías horóscopos en la razón? En la razón, en la época... Sí, pero... Don Clarín es serio. ¿Cómo hacías el horóscopo? ¿Lo hacías vos? ¿Lo hacías en una época o lo hacías en otra? ¿Ah, vos te tomabas el trabajo? No, no, no. ¿Y si había que hacer algún giro? Yo recién empezaba, Tony. ¿Sabés cómo lo hacía yo? ¿Cómo? Traducía al de Le Figaro de Francia el año pasado. No, ese es el final. Bueno, pero vos sos para publicado hace este año. Está bien, bueno, pero vos sabés idiomas. Total es otro país. Yo no sabía. Es perfecto, hacía horóscopo también. No tenés que hacer ningún esfuerzo. Paren de pelear. Hacía horóscopo también, es perfecto. La pregunta a la que están viendo ahí, ¿ciencia oculta o negocio? ¿Qué pasa realmente con esto? Porque uno lo toma en broma, pero hay mucha gente que se lo toma en serio. Hay mucha gente también que termina perdiendo dinero, casa, su familia, por esta cuestión de la brujería o de la evidencia. Entonces, uno lo toma en chiste, pero no es tan, tan chiste. Entonces, hay predicciones también. Hay mucha gente que le ayuda también. Yo no sé. Hay mucha gente que seguía también. Bueno, la idea es que debatamos esto. Pero vamos a arrancar, si no les parece mal, con un informe de predicciones que parecían que eran la justa y no fueron la justa. Y es bueno verlo a la distancia. Y el archivo, todo lo puede. Y nadie resiste el archivo. Sobre todo, los que tienen que hacer evidencia y hacer astrología y hablar para adelante, lamentablemente el archivo le va en contra a todos ellos. Vamos a ver este primer informe sobre si es una ciencia o realmente está lleno de chanta el tema este de la brujería, los manos santos y los horóscopos. Primer informe de PAF. Dale. Dualde va a ser, tal vez, la gobernación más importante que se haya pasado desde que tenemos democracia. Va a trabajar sobre la revolución productiva y además tiene muy bien expectado como para trabajar sobre todo lo que es seguridad. Aldo Rico fue, en este momento, circunstancial. ¿Y qué va a pasar dentro de dos años? No, Aldo Rico no existe. Ajira, ¿quién gana las elecciones en el 99? No, 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 querido, no, no. ¿Más que a nada? Hasta ahí no, hasta ahí no. No, porque te tendría que decir los que no me gustan, los que me gustan. ¿Sabes qué? Astrológicamente el que sigue teniendo muy buenas cosas es Menem. Y él es canceriano. Ajá. Y los signos de agua están muy bien para el año que viene, o sea... O sea que realmente anda muy bien. Y la señora Fernández Mejide también es pisiana. Ajá. Pero yo veo muchas cosas... ¿Y de la Rúa? No, él es virginiano y triste. ¿Qué va a pasar en las elecciones del domingo? A ver, ahí. De predicción, bueno, me juego, me juego con esto. Pero en la provincia, por un margen muchísimo menor, gana la señora Chiche Du... Él gana la provincia, Chiche Du... Chiche ahí. Chiche ahí. Chiche ahí. Chiche ahí. Chiche ahí. Te lo digo. Ahí gana Chiche. Gana Chiche. Caballo no va a renunciar. Sí, sí. Tiene mucho temor. A ver, Caballo. A ver, Caballo tiene mucho miedo y yo te doy como previsión que Caballo no va a renunciar. Renunció el ministro de Economía de la Nación, el doctor Domingo Felipe Caballo. Y de María Carámbula de Cristiano Mandino. Bueno, eso promete otra vez que le invita el casamiento. La otra cosa que yo veo es que se casa la hija de mi nena. Y ahora queda embarazada Valeria Massa, de tres meses. Va a ser una hermosa, hermosa nena. Qué maravilla, ya lo sabemos entonces. Fíjate, una nena. Va a ser una primicia. Una preciosa, una muñequita. Es una viabilidad de gran que le hace un ofrecimiento para testé. Pienso que va a testé. Contanos qué va a pasar este año con Mirta Legrán, si vuelvo o no a la televisión. Bueno, mira, yo dije anteriormente, está en la revista, que veía que Mirta Legrán no estaba con los almuerzos. No iba a estar en televisión. La veo en el programa, pero no la veo en los almuerzos. Tengo que interpretar para el sábado, que juego Holanda y Argentina. Usted no sabe con qué unción casi se hace. Yo pienso que lo mínimo, como siempre digo, uno a cero vamos a ganar. Pero va a ser un rol de cuatro, veo acá. No le pegaron una. Menem volvió a ser presidente, Enrico no iba a figurar. Iba a ser una hija, la de Valeria Massa. Chiche Dualde. Chiche Dualde, que iba a ser gobernador. Que lo dijo además de Lujito Maya, que es amigo. La pregunta para ustedes es, ¿esto puede pasar? Digo, ¿uno puede fallar? ¿O realmente hay algunos chantas que tiran por tirar? Hay muchos chantas y además me parece que tendríamos que hacer una diferencia entre la astrología y lo que puede ser la magia, lo que pueden ser las mancias. Bueno, ahí hay astrólogos justamente. A ver, ahí mismo, por ejemplo, yo la vi a Chila. A Chila es astróloga. Claro, justamente. Correcto. Y dentro de la astrología también hay diferencias. ¿Por qué? Porque está la astrología antigua, que es netamente vaticinal, que así como la cierta algunas veces, muchas veces se equivoca. Y está el astroanálisis o la astrología humanística, que tiende más hacia lo psicológico, que es la astrología que se está usando en el mundo en los últimos 30 años. Pero está bien esto. Donde su sede madre está en Inglaterra. No, yo no hago eso. Pero está bien esto de decir, che, va a salir presidente tal o gobernador tal. Me parece. Lo que pasa es que muchos se van en boca de jarro. Yo creo de que... A mí viene un montón de gente después de que habló un astróloga diciendo de que Susana Jiménez se iba a separar, que el cocho la iba a dejar. O sea, vinieron todos los medios a hacerme y preguntarme, ¿qué opinas? ¿Se separa? Eso de andar hablando boca de jarro. Creo que Susana Jiménez, si quiere saber si se va a separar, que venga y me lo pregunte o se lo pregunte a la señora. ¿Pero vos sabés? Eso lo dijo Achira. No, yo no lo voy a hacer. Pero por ejemplo, Achira... ¿Pero lo sabés? Te digo, si te lo pregunta, ¿lo sabés? Yo creo que le tendría que tirar las cartas a la señora Susana Jiménez. Me considero mentalista. ¿Y qué es eso? Una mujer que vive diciendo predicciones por el mundo. ¿Qué es ser mentalista? Es bueno la pregunta. La ciencia lo traes de nacimiento, se estudie con un astróloga y te tenés que ir perfeccionando porque existen la gente que jamás estudió y dicen... ¿Se estudia para ser astróloga? Claro que sí. ¿Se estudia para ser astróloga? La señora es un chico de cuatro años. Lo cierto es que al día de hoy la ciencia ha hecho varios estudios para tratar de determinar la seriedad de la astrología y siempre han sido fracasos totales. ¿Y qué pasa? El astrólogo generalmente da predicciones, la gente lo que tiene es una memoria selectiva y se acuerda a medida que se le van cumpliendo las cosas. Si a vos te dicen una batería de cosas que te van a suceder, vos te acordás solamente a medida que se te van dando. Las que no se te dan, las olvidas obviamente. Por eso lo importante es este tipo de cosas, hacer archivo. Ahí es donde fracasan todos y todos... ¿Hay algún porcentaje de yerros? Perdón, 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 pero por ejemplo, como dice Mónica, el tipo de astrología que hacemos, que es predictiva, pero nosotros hablamos de las tendencias. No es una ciencia exacta, por supuesto que no lo es. Como tampoco lo es la psicología. Alguien se sienta a tirarse las cartas conmigo. ¿Sabes lo que le digo? Antes de empezar a tirarse las cartas, Dios está en el cielo. Existe la posibilidad yo que estoy en la Tierra de que yo me equivoque. Entonces así no hacemos nada, porque... No, lo que yo estoy diciendo puede ser lo que yo siento. No, lo que yo estoy diciendo puede ser lo que yo siento. No, vos sos un ser humano, vos también te podés equivocar, mi amor. Segura, pero nunca superan el nivel de azar. En todos los estudios científicos que se han hecho sobre astrología y otras mancias... Yo no juego al azar, yo juego... Nunca superan el nivel de azar. Se equivocó a Nostradamus, viejo. Obviamente. No, obviamente. Se equivocaron todos. No, no, no. Te puedo dar predicciones faciales. Dijo que dependía... Nostradamus dijo que dependía de la conciencia que adquiera el hombre para que tengamos mil años más de paz o no. ¿Se puede decir algo? Me tengo que ir a un corte, me tengo que ir a un corte. Antes que nada, ¿cuál es mi sensación? Le puedo decir hasta ahora es... Esto de decir, bueno, son tendencias, vamos a ver, es zaraza, zaraza hasta ahora. Exactamente. Vamos a ver si es zaraza, zaraza o es verdad. Y en el próximo bloque, cámaras ocultas, ¿eh? Les voy a contar cómo la hicimos y después el huevo también, ¿eh? Después del corte el huevo también está real. Dale, vamos, vamos. Antes de meternos de lleno en las cámaras ocultas, tengo el huevo. Lo voy a romper ahora, ¿está bien? Lo rompo ahora. Ahí lo que es de gracia. ¿Dónde lo vas a poner el huevo? Por favor. En el agua. Pará. Sí, pero si se le llega a caer es desgracia, guarda, ¿eh? No, el huevo no es desgracia, es la sal. Llega el huevo. ¿Qué hago con la cáscara? La revolveré de la cara. La tiro, ahí está. Ahí la dejamos. La gente se pregunta cómo es esto del huevo, hay gente que hace el champán que yo no lo hago, la lectura del... ¿Qué hago? ¿Te lo paso? Repose. Pará, hagamos una cosa. Les muestro cómo hicimos la cámara oculta mientras ella mira mi huevo. Sí, dale. Vos me mirás el huevo y me decís, ¿qué ves acá? De esta manera se hizo la cámara oculta. Quiero que vean, ¿eh? De qué forma se preparó para salir después Astro, le digo, entre ellas Blanca Cure, le hicimos una cámara oculta, ¿eh? Bueno. Así se hizo, dale, vamos a ver el informe y después vemos qué dice mi huevo. Vamos. Los brujos, videntes y tarotistas son profesionales o constituyen un negocio que lucra con la ilusión, la esperanza, la credulidad y hasta la salud de la gente. La investigación de PAF tenía como objetivo responder esta pregunta y para eso decidimos plantear un caso testigo y consultarles qué futuro le auguraba a nuestro investigador. Al equipo de PAF le resultó muy difícil acceder a estos profesionales. En algunos casos, como el de Achira y Lely Suyos, le piden al falso cliente un teléfono para contactarse. Déjame tu nombre, déjame tu teléfono, que yo te llamaré lo antes posible. Y mientras tanto sonríe la vida, con lo mejor que Dios nos ha dado. ¡Va a ponerse muy contentos! ¿Tiene un teléfono donde se lo puedo ubicar? Mirá, yo ahora estoy en un locutorio, te puedo dar el de mi casa, pero como estoy con mi vieja por ahí, esto como que lo quería mantener un poco... Porque esto me dio el teléfono la señora Amelia. Otro caso es el de Blanca Curi, que hasta llega a pedir el documento de identidad para atender. Eh, no, tiene que hacer traer el documento de identidad para identificarte, ¿no? Con la cédula lo que tenga. El negocio parece tan redondo que algunos cobran entre 10 y 200 pesos la consulta, y no tienen turno hasta el mes de abril. Es el caso de Lely Suyos, que no se dejó conmover ante la desesperación del supuesto cliente. Yo tengo muchas intenciones de ir a un turno, yo le pago lo que sea, no tengo problema. ¿Qué? El de turno sale 200 pesos para hacer el mamá. Le doy 250 si me lo da hoy. No, no, no señor, hoy no tiene turno libre. A todos los videntes, les hicimos la misma consulta. ¿Cómo me va a ir en el trabajo? Decime algo con el trabajo, algo, ¿qué me va? ¿Con qué le va? El trabajo tiene que levantar, porque está muy caído. ¿El trabajo va a levantar? Va a levantar. Usted se mata trabajando, hermano. Y trabaja y lucha, y entre más trabaja menos consigue. Y hay otros que trabajan menos que usted, y vive mejor que usted que se mata tanto. ¿Sí me? Cuídese. La posible separación de sus padres fue otro de los motivos de su visita. Mis papás están por separar. ¿Se separan ellos? Sí, le marca mucho problema. Se separan mucho, hay mucho inconveniente ahí. ¿Y tu familia está bien? ¿Tus tres hermanas también? Sí. ¿Mis viejos no se separan? No se separan. Lo que Blanca Curi no pudo adivinar, era que los padres de su cliente, estaban separados hace cinco años. ¿Por qué se separó de su novia? Y si ella lo había engañado, fue otro motivo de consulta. La respuesta, no lo dejó muy tranquilo. Y entonces me dejó por otro. Sí, hay otro, hay otro. Las pruebas están. Ahora, para mí es que el hermano también tuvo que ver en decirle que estaba bien, que se separara. ¿El hermano no te dio? No, no te dio ningún trabajo el hermano, sino que dio su puntada. La respuesta de los brujos, lejos de solucionarle la vida, lo confundieron aún más y le agregaron un problema mayor, el económico. Son, eh, eh, uno lo ve esto y dice, el primero que dice, son todos chantas. Ahora, ¿puede haber dos visiones distintas? ¿Cada una tiene una visión distinta? Porque por ahí también puede pasar eso. Yo creo que no se puede decir que son todos chantas. A ver, dale. Quizá tal vez en este tema se preste más para el chanterío. Sí. Pero yo creo que hay también doctores, abogados, o sea, el chantas no tiene nada que ver con... Ni siquiera tiene que ver... Los conocidos médicos cruchos que dicen que te operan y que sacan el problema. Ni siquiera tiene que ver con el estudiar o no estudiar, porque inclusive acá se dicen, uno estudió. Sí, hay gente que se atribuye títulos que no tiene, porque acá en Argentina no está considerada una ciencia la astrología, con lo cual no hay universidades estatales. Es que no es una ciencia. Los que estudiamos, bueno... No tiene nada de ciencia la astrología. Es una ciencia. Y para dejar en claro que nadie tiene poderes, nosotros desde el CAIR, que es el centro de fundación científica, donde yo colaboro, ofrece 10.000 dólares desde el año 91 a cualquiera que pueda predecir en serio el futuro o tenga algún poder paranormal. Nadie lo ha ganado hasta el día de 10.000 dólares. ¿Cuántos crees hiciste que ganaría el lucro en 15 días? Claro, la verdad tiene razón, Lito. Ay, no digas eso, porque no es así. Pero es así. No generalices porque me van a dar. Bueno, digo esto. No, no tienes que ver. Con tanto, no tengo uno que se lo cobró. Con tanto, no tengo uno que se lo cobró. Con tanto, no es así porque yo no te cobro ni 100, ni 150. No, vos no, vos tampoco quiero que me cobres, ¿eh? Pero no generalicemos, porque hay gente que se puede sentir dolida. Hay médicos buenos como hay médicos truyos que te dicen salvarte los problemas y no te los salgas. No, mamita, el médico estudió eso. Y de ahí es todo. Es una silencia. Disculpame, no es solamente el estudiar. Porque hay médicos, y todos sabemos bien, que estudiaron y que recibieron el título y que por ahí te mandan a hacer, porque están enganchados con la obra social, 20.000 estudios cuando no tenemos que hacer. Ese es otro tema. No es solamente el estudiar o no estudiar, sino qué hacemos con eso que sabemos. Y eso es una parte de honestidad. Y aparte, vos te dedicás a... Yo me refería a la parte económica, porque yo vivo muy cerca de una persona. Vos estás hablando de poder y lo que tenemos son dones, no son poderes. Que demuestren esos dones. Bueno, entonces no hables de poderes. Con tantos videntes, tarotistas y otras personas, que cualquiera demuestre sus poderes hace nueve años. Yo te puedo dividir eso. ¿Verdad bien, Lucas? Yo te olvido un futuro ya. Sí, ¿cuál es mi futuro? Te va a fajar una de estas tres ya. Nos vamos a un corte, enseguidita volvemos. Con esto me acabo de ganar 10 lucas, la más fácil de mi vida. Ya volvemos, dale. Último bloque. No nos queda nada de tiempo. Vamos a seguir el lunes. Los invito a todos a venir el lunes porque es muy interesante. Porque además están las cámaras ocultas y los que se vean involucrados van a poder venir. Pero quiero hablar de la fe también. Esto tiene que ver también con el lunes. Porque obviamente hoy hablamos de fe y hay gente que le tiene fe, por ejemplo, a la Virgen que desata los nudos. Acá la tienen. Yo soy uno de ellos. Pero ahora hay nuevos santos. Una que surgió hace un poco más de un año es esta, es Gilda. Gilda es la nueva santa argentina. Pero atención porque el lunes vamos a tener un informe muy completo, una investigación. Porque parecería ser que hay gente que dice que ha nacido otro santo, que es este. Carlitos Meren, en San Nicolás. Gente que va y ata nudos también en su monolito. El lunes van a tener un informe completo sobre estos dos santos populares argentinos. Los nuevos santos argentinos. Gilda y Carlitos Meren. Y el lunes vamos a seguir con las cámaras ocultas. Te agradezco el libro también, ¿eh? Te agradezco el libro. Acá la tienen. También Mónica es... ¿Cómo es mi apellido? Ella era vida. Ella era vida. Ahí está. Hay que la ver. Hola, Mónica. Hay silbidos también. Muy bien. Y el hombre, el malo, que es Cristian Sáenz, que es escritor periodista y que refuta todo lo que hacen ellos. ¿Eh? Ahí está. Hay silbidos también para el barrio. Me gusta este tema porque nos... Porque por un lado nos relaja. Porque todos alguna vez o hemos ido o leemos lo que dicen. Yo, por ejemplo, todos los domingos leo el horóscopo de Clarín. Todos los domingos. Y yo a partir de ahí hago la semana. Por ejemplo, me dicen, ¿no tenés que venir a laburar? No vengo a laburar. ¿Diariamente no lo lees? No, no, diariamente no, porque yo he hecho horóscopos. En los diarios... Yo te creo. ¿Sabés cómo hacían los horóscopos? Lamentable. En la razón yo hacía los horóscopos y decía, bueno, ¿vos de qué signos sos? ¿De qué signos sos? De Aries. De Aries. ¿Qué querés para mañana? Felicidad, paz y amor. Y le decía, Aries va a tener un novio nuevo y todo eso. ¿Y ahora lo lees? No, leo lo del domingo. Ah, bueno. ¿Vos hacías horóscopos en la razón? En la razón, en la época... Sí, pero... Don Clarín es... ¿Cómo hacías el horóscopo? ¿Lo hacías vos? ¿Lo hacías? En la época lo hacías yo. ¿Ah, vos te tomabas el trabajo? No, no, no. ¿Y si había que hacer algún giro lo tenía que hacer? Yo recién empezaba, Tony. ¿Sabés cómo lo hacía yo? ¿Cómo? Traducía al de Le Figaro de Francia el año pasado. No, ese al final. Bueno, pero vos sos para... Y lo publicabas este año. Está bien, bueno, pero vos sabés si Dios... Pero ¿sabés que Colón, no? Descubrió América gracias a que paró el huevo. En toda la red de la bolsa. Increíblemente, hoy van a leer el huevo. Este se vendría a hacer el huevo real. ¡Qué grande! Y lo van a leer hoy. Increíble. Bueno, esto es parte de lo que se ofrece. Del amplio espectro que ustedes pueden ver en los diarios, o de manera privada, o en la propia televisión. Tanto abierta como por cable. La cantidad de brujos, astrólogos, videntes, manos santas. Cada uno se define de una manera distinta. Pero todos, obviamente, algunos explotan, otros comercian, con otros docen de buena fe. Con eso, con la fe de la gente. En un momento donde... Ustedes van a poder ver las eliminatorias del mundial de la fase sudamericana. Les aviso por las dudas, todos los abonados a cablevisión lo van a poder ver. Pero vamos a entrar de lleno a esto, porque es un tema interesante. Hay cartas, también hay vasos con agua, hay huevos, y hay muchos invitados. Luján Martín, que es la que está aquí a mi izquierda, que es la brujita además de Carmen Barbieri, la conocemos todos y nos divertimos mucho con ella, porque es la que va a leer el huevo. Qué extraño. Ella lee el huevo. Otras cosas también. Tiene que ser más tarde. No, cartas, café, lectura de café, la vano, que estábamos hablando. La vano, ¿eh, también? Sí. O sea, fumás una bonita y lees el humo. No, te lo fumás vos. No, ya, oye, por ejemplo, a Clinton le podría leer la vano. A Clinton hay un montón de riesgos, donde no hay plata, donde es difícil encontrar el amor. Es una salida, este, tema de los horoscoperos. No sé cómo llamarlo. Hay un grupo aquí detrás mío. Y hay otro periodista, que ustedes ya lo conocen, porque estuvo con nosotros por el tema de Carlitos Menem, pero que es especialista también en esto. Son, refutan todo este tema. Refutan todo este tema. Y nosotros también salimos con cámaras ocultas a ver qué era lo que sucedió. Ahora los voy a presentar, ¿eh? Pero estoy esperando lo del huevo. A mí lo del huevo me interesa. Nunca me lo lees. Me han hecho... Pero leer un huevo es la primera vez en mi vida. Pero rompas, ¿eh? Mirá que me han hecho... No, eso lo vengo a hacer. Por eso tengo que rompa, por eso. ¿En qué idioma está escrito, por ejemplo? No sé, ahora se lo vamos a preguntar a la especialista, ¿eh? Che, antes de entrar de lleno a esto, le quiero avisar a todos aquellos abonados a que hablen de visita.